Nuestras comunidades siguen contando con nosotros para evitar la propagación del COVID-19. Mantenga el distanciamiento social cuando esté fuera de casa. Use mascarilla para proteger a los demás. Hágase la prueba si ha estado expuesto o tiene síntomas y guarde cuarentena hasta que reciba los resultados. Manténgase seguro y proteja a nuestras comunidades. Aprenda más sobre las pruebas de COVID-19 sin costo alguno y sobre los recursos comunitarios en smcgov.org. ¡Gracias!